Ben, Ben Alaba al Señor, adora al Señor Porque Él es bueno, porque Él es bueno Ben, Ben Alaba a Jesús, adora a Jesús Porque Él es bueno, porque Él es bueno Porque a ti te perdono y nunca te abandono Porque a ti siempre te amo, dando a ti la salvación Porque a ti te perdono y nunca te abandono Porque a ti siempre te amo, dándote la salvación Ven Ven Alaba al Señor, adora al Señor Porque Él es bueno, porque Él es bueno Ben, Ben Alaba a Jesús, adora a Jesús Porque Él es bueno, porque Él es bueno Porque a ti te perdono y nunca te abandono Porque a ti siempre te amo, dándote la salvación Porque a ti siempre te amo, dándote la salvación Cristo 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 Porque a ti te perdono y nunca te abandono Porque a ti siempre te abandono Porque a ti siempre te amo, dándote la salvación Porque a ti te perdono y nunca te abandono Porque a ti siempre te amo, dándote la salvación Y nunca te abandono ¡Vamos a mí una vida, ahora no te abandono! Y nunca te abandono Y nunca te abandono Y nunca te abandono Y nunca te abandono De mi тебя